Las preparatorias de la Universidad de Guadalajara inician clases el 7 de septiembre y las del sistema estatal como el COBAEJ, el CECITÉ y el CONALEP arrancan el 24 de agosto. Todos lo harán con el modelo de educación a distancia. Para definir cuándo podrían regresar a clases presenciales se diseñará un sistema de seguimiento propio para Jalisco en conjunto con la Universidad de Guadalajara, informó el gobernador Enrique Alfaro. Simplemente decir que acordamos con la Mesa de Salud y acordamos con el Rector que en un plazo no mayor de 15 días vamos a tener el modelo de monitoreo y los indicadores, el sistema de indicadores, que es el que utilizaremos para definir cuándo se puede dar el regreso a clases presenciales en el Estado de Jalisco. Lo anunciamos ayer en el caso de educación básica. Acordamos también para el nivel medio superior y superior que será con un sistema de indicadores construido desde Jalisco con el apoyo de la Mesa de Salud y de los investigadores y académicos que participan en ella y va a estar preparado en un plazo no mayor de 15 días para que tengamos todos perfectamente claro qué tiene que suceder, dónde tenemos que estar en materia de salud para poder avanzar en el regreso a clases. Alfonso Pompa, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, detalló que a diferencia del modelo de educación básica en superior y media superior, cada institución va a definir su propio calendario. Sólo podrán ser presenciales en prepas y universidades las siguientes actividades. Los procesos de inscripción o inducción sólo para primer semestre. Las materias que requieran laboratorio o instalaciones especiales y los procesos de terminación de programa, prácticas profesionales o servicio social. En cuanto a la matrícula, el 49.7% en prepas lo atiende la UDG, el 21% escuelas particulares, el 19% el gobierno de Jalisco y el 9.6% son de bachillerato federal. Para Señal Informativa, Julio Ríos.